Este domingo, Krista Sportingis, jugador de los New York Knicks, es protagonista en la primera plana y aunque ahora su nombre es conocido por todas las canchas del mundo, no hay que olvidar que su historia comienza en Sevilla. Con apenas 15 años pone rumbo hasta la capital andaluza, ya que el entonces director deportivo del antiguo Cajasol, Juan Yaneza, lo ficha para jugar en el equipo filial, pero poco a poco, por sus grandes condiciones, con sus cualidades, con el físico privilegiado que tiene para este deporte, pues eso hizo que se fuese incluyendo en la disciplina del primer equipo y se puso a las órdenes de los diferentes entrenadores que pasaron por el entonces Cajasol. Primero fue Joan Plaza, quien lo tuvo una pretemporada, Aito García-Reneses, quien le dio la alternativa en la CB, y Luis Casimiro, quien ya le dio un gran peso en el equipo. Pero hay entrenadores que desde el backstage se encargaron de pulir todas esas habilidades y mejorar todo lo que Portingis demuestra hoy en el parquet y por eso en este reportaje a primera plana hemos querido hablar con esos entrenadores que sin tener el foco principal, pues se encargaron de mejorar todas esas habilidades de Portingis. Hemos hablado con Diego Campo, que ahora es entrenador del Divina Seguros Juventud de Badalona, y para él una de las claves del éxito de Portingis era la predisposición que siempre tenía el jugador a entrenar y su amor por este deporte. En Sevilla también Javi Carrasco, ahora es entrenador ayudante del Real Betis Energia Plus, entrenó muchísima técnica individual con el jugador y se encargó de enseñarle un juego global, jugar en posiciones exteriores y mejorar sobre todo aspectos que sirviesen para un rendimiento futuro y no cosas a corto plazo. Y por último hemos charlado con Audi Norris, el mito del baloncesto, quien se encargó de ayudarle para dar ya el salto a la NBA, de prepararlos física y psicológicamente para jugar en la mejor liga del mundo. Así que en definitiva este reportaje va dirigido a todos aquellos que desde el backstage, como hemos dicho, se encargaron de entrenar y mejorar al jugador y por eso hoy la firma, los créditos finales de estos entrenadores van en mayúscula.